Este amor no espera, acompaña a Victoria a elegir su camino en un nuevo episodio, a continuación Guía preventiva de accidentes en la cocina ¿Qué haces, esconeando? Dios mío, qué susto me diste, ¿cómo estás? Ay, perdón, muy bien, ¿y tú qué haces? Pues solamente estaba curiosidad No sabía que el negocio de tu mamá estuviera tan bien organizado y avanzado Pues ya ves, ya viste el logo, ¿no? Sí, es muy bueno, ¿lo diseñó algún publicista? No, lo hizo tu hijo Lo hizo Santiago en la computadora, ¿está bueno, no? Sí, sí, Victoria, Carlota y tú Qué grosero Oye, yo también ayudé, ¿eh? Sí Me encargué de la parte legal, de los trámites de los permisos y las licencias Y mi tía Fernanda hace los contactos con los proveedores y los supermercados, así que hacemos muy buen equipo Tu mamá es toda una empresaria Pero no debería sorprenderte tanto, ¿eh? Mi mamá siempre manejó las finanzas de la casa, los pedidos de la familia, organizaba pues eventos, comidas y siempre salió todo muy bien Yo creo que lo único que hizo es aplicar su experiencia a algo mucho más grande Sí, tienes toda la razón Bueno, es que nunca se me ocurrió que esas labores domésticas puedan servir para algo más que la casa y la familia Bueno, pues ya ves, todos los días se aprende algo nuevo, ¿no? Sí Y tu mamá jamás deja de sorprenderme ¿Escuchaste? Sí Yo creo que esas deben ser mi mamá y Mariana Vente, vamos a la sala, pero... ¡Shh! ¡Qué sorpresa! De vuelta a la casa, mi amor Ay, no sabes las ganas que tenía de regresar Me alegra mucho Y más me alegra tenerte aquí ¿Y mis hermanos? Memé, Fernanda Pues no sé ¿Y mi mamá? Hola, mi amor ¿Paula? ¿Santiago? ¿Fernanda? ¿Memé? Mi amor, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Estoy bien Estoy muy bien Así es como debe ser Una verdadera familia Bueno, ya, a ver Déjanos verte Te ves muy bonita En cambio, tú pareces un globo inflado Cinco meses Cuatro más Y vamos a poder conocer a Victoria ¿Victoria? Así se va a llamar Es un lindo nombre Ay, qué bueno que regresaste, tonto Me hiciste mucha falta Ay, Domi ¿Y tú? No me digas que sigues ensayando en la casa Porque me devuelvo al centro de reposo No, puedes estar totalmente tranquila Porque... De hecho, vamos a empezar a ensayar en mi departamento Ay, menos mal Bueno, unos encima de otros Porque el espacio es muy pequeño Pero ya nadie va a molestar Me alegra mucho Que estés de vuelta, de verdad Ay, papá No pensé que fueras a estar aquí ¿Cómo se te ocurre que no iba a perder tu regreso a la casa? Vas a estar muy bien, mi amor Aquí estamos todos para apoyarte y ayudarte en lo que necesites ¿Y tú? ¿Qué hiciste? ¿Tú? ¿Por qué? Te conseguiste un novio, ¿verdad? Yo no No Es que estás muy bonita Muchas gracias, mi amor Niña Mariana ¿Le puedo dar un abrazo? Ay, cómo me alegra que esté en la casa otra vez Pero ahora sí me va a dejar que le prepare una comida bien rica Para desquitarme de todos los años que solo estuvo comiendo lechuga y fruta Te lo prometo Meme Si estás comiendo, te ves muy delgada La comida no era tan rica como la tuya o la de Carlota o la de mi mamá Meme, quiero pedirte perdón por lo que te hice Yo sé que... Tu mamá me contó lo que pasó y eso ya no importa Lo importante es que ahora estás bien Gracias Gracias a todos por estar aquí para mí Aquí estamos, Mariana Todos juntos contigo Vete Ella te está esperando Desde que te conocí Creo que he vuelto a vivir Fuiste abriendo la pasión Y me fui entregando a ti Desde que te conocí La razón se desvanece toda No hay arrugas ni pasado Mi abrazo sobre las olas Y te entregas toda En un solo corazón Y nos amamos juntos Y nos queremos toda Una eternidad Necesitan ayuda La, 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 la Desde que te conocí No temen que estabas sola Pensé que estabas sola Hay quien diga que el pasado 40 años de esclavitud, Jerónimo Por lo menos 15 años en horas de gimnasio Fácilmente he consumido 3 mil libras en cremas He dejado de comer Yo diría que 150 kilos de comida En horas de mis dietas Si alguien contara los galones de agua Que he tomado Se podría llenar el canal de Panamá Eso es para no hablar De los miles y miles de dólares Que he gastado En tratamientos de belleza y cirugías De esos 40 años Al menos 20 He estado luchando Por encontrar a un hombre Que me valore y me quiera Aferrándome con uñas y dientes A mi juventud Desde que tenía 35 Comencé a contar mis cumpleaños De tres en tres ¿Y todo para qué? Para que venga una maldita enfermedad Y me arrebate lo más preciado Y me mate lentamente Lo más triste Es que voy a terminar Igual que el resto de mujeres del planeta Acostada en un cajón Demacrada y pálida A dos metos bajo tierra Con una lápida encima Que va a revelarle a todo el mundo Mi verdadera edad No me digas que no te parece injusto ¿Sabes qué es lo que me parece injusto? Que una cirugía te puede Te puede salvar de ese destino tan macabro Y tú ya te diste por vencida Camila Es la verdad Injusto lo que le pasó a Silvia Ella estaba en la plenitud de su vida Con muchos planes maravillosos para su futuro Y un camión se los aplastó Yo te garantizo que Que si a ella le hubieran preguntado ¿Qué prefería entre eso y quitarse los senos? Se habría reído por lo ridículo de la pregunta Pensé que estabas aquí como apoyo No como juez Camila, soy tu amigo Y tienes mucha vida por delante todavía Con lo de Silvia Yo me di cuenta que Que la vida se puede acabar en cualquier momento Y de la manera más absurda Lo único que tiene sentido Es luchar hasta que no quede fuerza en el cuerpo Voy por algo de comer ¿Y tú cómo vas? ¿Cómo está Martín? Eh, yo Yo simplemente voy Lentamente estoy aprendiendo Lo que significa ser mamá y papá a la vez Es irónico Pero Ahora entiendo en cierta forma, Silvia Martín tiene momentos buenos Y otros malos Lo que más me preocupa es que Yo que me vanagloriaba De la relación de confianza que teníamos Ahora siento que somos dos extraños Camila A veces no sé cómo tratarlo De alguna manera Él me ve como responsable de lo que pasó Tu hijo es inteligente Y tiene que entender Que fue un accidente Que nadie pudo haber evitado Yo estoy seguro que Él solo entiende en su cerebro racional Pero en el irracional Seguramente piensa que Si Silvia y yo No nos hubiéramos separado Nada de esto hubiera sucedido Y eso sumado a que En la preadolescencia Los hombres dejan de pensar Y solo vuelven a hacerlo Hasta después de los 21 años Eso hace las cosas más complicadas De lo que ya son ¿Entonces tú también te has sentido solo? Si no fuera por Valeria Que nos ha ayudado mucho Yo no sé qué sería de nosotros Con ella Martín sonríe Y se olvida por un rato de su dolor Ay no Ahora resulta que Valeria Es la madre Teresa de Calcuta Mezclada con Cantinflas Qué linda ¿No? Victoria Habría hecho un mejor trabajo Y hoy en día Tu hijo la amaría Con todo su corazón Eso Si le hubieran permitido Estar ahí Sí ¿Tú crees que eso no lo sé? Pero yo no se la puedo imponer A Martín Ni menos ahora Y mientras tanto La arpía esa Te manipula Aprovechándose de tu hijo Ten cuidado Jerónimo Porque el que va a terminar Imponiéndote a esa mujer Es tu hijo Seguro que eso es Lo que la tal Valeria Está buscando Y por favor No me vayas a venir Con el cuento De que Valeria Es una amiga Muy amable Que te aprecia Y que te ayuda En todo lo que necesitas Sin esperar Absolutamente nada a cambio Porque sinceramente Dudo que seas tan tonto Y porque además Las mujeres así No existen ¿Por qué me miras Con esa cara? Es que eres la segunda persona Que me lo advierte Estoy pensando Que a lo mejor Si está docido Ay no Retiro lo dicho Sí Eres un tonto Y sin remedio ¿Qué es eso? Este Es el tablero madre Es la parte Más importante Del computador Sin esto El aparato No funciona Como las madres reales Mira Martín Esas Son las tarjetas De los diferentes Puertos seriales ¿Por qué no tratas A conectarlas En diferentes lugares A ver qué pasa? Dale, dale ¿Y eso? ¿Será tu papá? Hola Henry ¿Cómo estás? Valeria ¿Tú aquí? ¿Y ese milagro? Es que Vengo a recoger A Martín Quisiera estar Un rato con él Pues fíjate Que perdiste Tu tiempo Jerónimo Jerónimo me pidió El favor De que lo cuidara Hasta que él llegara Así que creo Que no hace falta Pero gracias Gracias de todas maneras No, es que Martín me llamó Henry No te ofendas Pero es que Valeria Es más divertida Que tú Y Cocina mucho mejor Bueno Perfecto Dejo mi trabajo Para después Y voy con ustedes Al apartamento De Jerónimo Ah Eh Henry No No es necesario Créeme Solamente voy a cocinar Una lasaña Nada más Ay, por favor Valeria Por nada del mundo Me perdería Una lasaña Preparada por ti Y si es como La que hiciste La semana pasada Debe ser increíble ¿Vamos? No, de verdad No te preocupes Y si es por la lasaña No, no te afanes Que yo te mando Un plato bien grande Para ti solo Valeria 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 Por favor No te preocupes por mí Que suficiente Debes tener Con todo lo que te preocupas Por Jerónimo Además Él me encargó Que cuidara a Martín Y lo mínimo Que puedo hacer Es estar allí Cuando él llegue Y no que piense Que al mínimo descuido Lo dejé en manos De cualquiera Yo no soy cualquiera Soy prácticamente De la familia ¿Verdad, Martín? Ya quisieras ¿Cómo? ¿Qué? Jerry no es tan aburrido Como parece Podríamos ir con él Vamos, Henry Vamos 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 Qué barbaridad esto está Delicioso Extraordinario Sabor de hogar Fue una receta Nueva que Carlota Inventó Pues si siguen así El negocio de postres Va a tener que extenderse A negocio de banquetes ¿Y de qué es la lasaña? Tiene champiñones Y pollo Le voy a decir a Carlota Que te la prepare Para el desayuno Comida y cena Uy No te había visto Comer así Desde los 11 años Sí Eso sí es cierto Miren Se sirvió de todo Pasta Pan ¿Cuándo come pan? Mariana Espero que guardes espacio Para poder comer el postre Uy Hazlo, hija Yo anduve cruceando Por la cocina Y déjame decirte Que hay unos postres Que no sabes Cuál es el mejor Le eché el ojo A un flan de caramelo Que está Además Hay mucha variedad De postres Mi mamá Nos ayudó A preparar algunos Por ahí Uy ¿En serio, Mané? Si no lo hubiera hecho Al menos Tres De los postres Se habrían echado A perder A veces parece Que Carlota Fuera una principiante Ay, no es eso, Memé Es que tú eres Una experta Yo me apunto Al flan de caramelo Que dijo Enrique Yo también Esa es muy buena elección Bueno, entonces Flan de caramelo Lo voy a traer Para todos Cuando terminemos de cenar A Enrique Una porción doble Victoria Eso de que a los hombres Se les conquista Por el estómago Es verdad No estoy intentando Conquistar a Enrique, mamá Porque no hace falta Ya Enrique solito Se arrepintió De lo que hizo Y quiere volver A su casa ¿A dónde pertenece? Mamá Por si no lo recuerdas Enrique está casado Contigo 25 años Que ya pronto Serán 26 Bueno Lo importante Es que estamos Todos aquí Y juntos Hace tiempo No pasábamos Un rato tan agradable Sí Bienvenida Salud Salud Victoria está haciendo esto Por Martín Y yo no puedo hacer Otra cosa más que agradecerle Lo que todavía no me deja Tranquilo Es que sea a costa De nuestro amor Porque claramente Es un error Tanto de ella Por sacrificarse Como tuyo Por permitirlo Pero bueno ¿Cómo le hago Para no permitírselo? Ocupándote De que tus problemas Con Martín No los afecten ¿Y cómo le hago Con Martín Para que no sufra Por culpa mía? Entonces Mejor que sufran Victoria y tú Ay, no lo sé Sinceramente No lo sé Yo estaba dispuesto A luchar Pero Pero Victoria Fue la que se negó Yo le dije Que nos casáramos Y después de lo de Silvia A ella le pareció Una idea absurda La otra solución Sería mandar a Martín A una escuela privada En Europa Es una broma Jerónimo, confiésalo Lo que pasa Es que le tienes miedo A tu propio hijo Sí Sí, sí, es cierto Tengo mucho miedo De perderlo Dime una cosa ¿De verdad crees Que siendo feliz Vas a perderlo? Eh No lo sé Tu hijo te quiere ¿No es así? Sí Entonces Aunque al principio Sea difícil Tarde o temprano Tendrá que entenderlo O al menos resignarse Bueno, ¿y si no? ¿No crees que Victoria Vale la pena? ¿Qué es lo peor Que puede pasar? ¿Que Martín te mire mal? ¿Que te deje de hablar Por un buen tiempo? ¿Que te diga Que le estás destruyendo Su vida? ¿Que eres el papá Peor del mundo? ¿Que se siente A rumiar su desgracia Por tener el padre Más insensible De la historia? Así nunca más Volvieras a ver a Victoria Él haría todo eso ¿Y sabes por qué? No porque se le haya muerto Su mamá O esté traumatizado Sino porque eres su padre Y él es casi un adolescente Y te tengo más noticias Hasta que cumpla Por lo menos 30 años No va a comprender A su papá Así que ¿Qué importa? Sí Tienes toda la razón Yo no puedo sacrificar Mi felicidad por la de él La verdad es que No está en mis manos Que Martín sea feliz Ni en las tuyas Ni en las de nadie Está en las hormonas Alocadas de ese niño Que no se van a estabilizar Hasta Bueno A los hombres No se les estabilizan Las hormonas nunca ¿Sabes? Tú habrías podido ser Un excelente psiquiatra No soy yo Es el vino Cuando tengo la cabeza Llena de licor Soy brillante Camila Te confiero El premio Nobel Muchas gracias Hasta que la razón sana Cicatrices de los dos ¿La vas a buscar en el cuarto entonces? Sí Permiso Valeria Sí ¿Tú de verdad ¿Verdad quieres a Martín? ¿Cómo? Pero por favor ¿Qué clase de pregunta es esa? Una pregunta normal Pero por supuesto que lo quiero Es un niño muy cálido Y muy amable Nos hemos vuelto muy amigos ¿Y por qué me preguntas eso? Bueno, porque Las razones Por las cuales Te ocupas tanto de él Podrían deberse Algo muy distinto ¿Así? ¿Distinto como qué? Como tu afán De ganarse A su papá Aprovechando que Martín En este momento Es un niño muy vulnerable Y que está necesitando Con urgencia El cariño de una madre Mira Yo no necesito Causar buena impresión A nadie Ni ganarme el cariño De nadie Yo no soy una bruja Yo no estoy diciendo Que seas una bruja Valeria, por favor Simplemente estoy diciendo Que tu actitud Me parece un poco Extraña Pero cómo se nota Que has tenido Pésimas relaciones Con las mujeres, ¿no? Sí Es cierto He tenido pésimas relaciones Por eso hablo Con tanta propiedad ¿Sabes una cosa? Mira A diferencia De lo que tú puedas pensar Yo creo que puede ser Muy benéfico Para Martín Tener una figura femenina En este momento De su vida Que acaba de perder La que tenía Claro Lo cual te resulta Muy conveniente ¿Pero a ti qué te importa? Mira Yo trabajo Con Jerónimo Soy su jefa En la oficina ¿Yo qué necesidad Tengo De venir a cuidar A Martín? Porque más bien En vez de pensar En todas estas Elucubraciones Acerca de Mi relación Con Jerónimo No te alegras De que él tenga Una persona diferente A ti Para echarle una mano Cada vez que lo necesitas Estoy segura Que tienes cosas Mucho más importantes Que hacer Que contar el número De veces Que yo vengo A este departamento ¿No te parece? Es que Eso no es lo que me preocupa Lo que me preocupa Es que en una de esas venidas Te quedes definitivamente Mira Valeria Te voy a hablar Con la verdad Jerónimo Va a regresar Con Victoria Porque Victoria Si es el amor De su vida Y dos mujeres En una casa No caben Y te lo digo yo Por propia experiencia ¿Me encontraste? 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 Aquí estás Perdón, no fue mi intención desaparecerla ¿Qué haces en este lugar? Realmente nada Deben haber pasado tantos años después de la última vez que entré aquí Es como si nunca hubiera sabido que esta habitación existía en mi propia casa Solo cuando uno se va es que aprecia lo que tenía, ¿verdad? Lo digo por mí Y viviendo en un lugar como en el que vives ahora, con mayor razón ¿Me imagino? Sí El tiempo que me toma llegar de la habitación al estudio es el mismo que me toma Bueno, llegar de mi cama al baño Cuando vive aquí, digo Sí Antes de que te fueras, quería hablar contigo, pa Hoy estuve reunido con Franco en su oficina ¿En serio? Me di cuenta de que se interesó mucho en tu música, pero no pensé que tanto Lo que pasa, hijo, es que esa gente siempre se toma su tiempo para hacer sentir el poder Bueno, en realidad estaba muy entusiasmado conmigo Y muy dispuesto a que empezáramos a trabajar en un proyecto en cuanto antes ¿Y entonces por qué tienes esa cara? ¿No es eso lo que querías? Sí, pero las cosas no salieron como me lo esperaba Yo creí que estaba interesado en la banda y la verdad es que solo está interesado en mí Como solista Y se lo dijo sin ninguna consideración a Estrella y a Lucas Y eso fue decepcionante ¿Y tú qué hiciste? Bueno, conociéndote me imagino que rechazaste la propuesta ¿Crees que debería? No, no, no No quiero pensar por ti, pero supongo que eso fue lo que hiciste En realidad Estoy pensando en aceptar Estrella y Lucas me han empujado para que lo haga ¿Ellos te lo han dicho? Sí Piensan que si acepto y me va bien Después va a ser más fácil conseguirles una oportunidad para la banda ¿Tú qué piensas? Pues que ellos posiblemente tengan razón No soy experto en ese medio, pero Por lo que sé y lo que sabe todo el mundo Tener una oportunidad como esa cuando has trabajado demasiado Hijo, no es nada fácil No, no, no lo es Bueno, solo quería contártelo Voy a la sala ¿Y papá? Sí Cuando llegue el momento de concretar cualquier acuerdo con Franco Bueno, si es que me decido Me gustaría mucho que me asesoraras No lo sé, hijo Soy un abogado demasiado costoso, pero creo que valgo la pena Sí, eso, eso es cierto ¿Trato hecho, entonces? Trato hecho, mi amor ¿Qué te pasa? Nada Solo que, este... Estrella te está esperando para que ya se vaya en Santiago Gracias, ma Bueno, eh... Adiós, pa' Adiós Ahorita te veo, ma Gracias Llevo timbrando por lo menos 10 minutos en tu departamento Se suponía que iban a estar allá Estuve a punto de llamar a los bomberos y a la policía Ay, sí Hasta que se te ocurrió la brillante idea De que por esas maravillosas cosas del destino Podríamos estar aquí Sí Hola, campeón Julián Mira, la próxima vez que no vayas a estar en el lugar que hayamos acordado Llámame y avísame Para eso sirve el teléfono ¿A qué huele? La comida Que se está terminando de prepararse Ay, por fin encontré el mantel Hola Cenamos en dos minutos Lo dicho Parece un protector de pantalla que aparece cada cinco segundos Valeria ¿Qué haces aquí? Eh, no Martín me llamó porque quería comer algo hecho en casa Y yo no me pude negar a semejante propuesta Lo que pasa es que Valeria cocina mejor que Henry Tú Y yo Juntos Esto ya está Martín, por favor Ve sacando los platos Creo que vamos a hacer Tres O cuatro Porque Henry se va a quedar a cenar, me imagino Eh, yo había traído hamburguesas de las que te encantan Ay, por favor No hay nada comparado con lo que yo cocino Ninguna hamburguesa es mejor ¿Qué pasó con los platos, Martín? Este ya está listo Ay Bueno, pues ya me tengo que ir a dormir, ya no puedo más Ay, gracias por venir Buenas noches, papi Buenas noches, mi amor Que descanses Yo me quedo platicando un rato más con tu mamá y después me voy Bueno Gracias, mami, descansa Bueno, igual Hasta mañana Hasta mañana Buenas noches, Victoria Buenas noches Chao Nos vemos mañana en la oficina Sí, jefe Vi muy bien a mi hija Mariana Tenía otro semblante Sí, yo también lo noté Es otra, Enrique Sí Habló con todos Sonrió Hasta hizo un par de bromas Y comió como nunca Sí Ay, Dios mío Lo triste es que haya tenido que pasar por una tragedia como la que vivió Sí, ni lo noté Para reaccionar ¿Sabes qué hoy vi en Mariana? Aquella niña de siete años que era, ¿te acuerdas? A veces tú y yo pensábamos que tenía pilas en la espalda Que había que quitárselas en la noche para que descansara, para que se apagara En las mañanas, otra vez, levantaba corriendo por todas partes, hablaba, me picaba los ojos, me los abría No había cómo detenerla Se divertía tan fácil con todo mi hija Y si estabas en la casa, no te dejaba en paz, ni leer tu periódico Quería jugar contigo todo el tiempo ¿Viste la panza de Paula? No, no, esa niña va a ser un gigante Sí, un niñosaurio No me la imagino el día del parto, ¿eh? La considero desde ahora ¿Sabes qué? Se ve igualita que tú cuando la estabas esperando a ella Sí, Victoria, es impresionante Se para hasta de la misma manera Parece que... Parece que todo eso hubiera sido ayer, Victoria Enrique, no sabes la alegría que me da que al fin hayas decidido apoyar a Santiago en su música Es algo... es algo que nunca me voy a cansar de agradecerte Es que no, por favor, no tienes por qué darme las gracias por eso También es mi hijo y su terquedad terminó venciendo mi sensatez ¿La última copa antes de irte? Si me la invitas Bueno Vamos a la sala Estoy muy orgulloso de ti, Victoria Ya sé que no me corresponde decirlo Pero hoy, cuando llegué a tu casa, tuve la oportunidad de ver esa industria que tienes montada en la cocina Porque es toda una industria Victoria realmente me sorprendió Estoy haciendo lo mejor que puedo Me engañaste durante 25 años ¿Sí? Me engañaste Si yo hubiera descubierto a la empresaria que tenía a mi lado, a esa gran empresaria Yo ya me hubiera retirado de trabajar desde hace muchos años, Victoria Bueno ¿Y si no hubiera sido por ti? Tampoco lo habría descubierto Qué agradable, ¿no te parece estar hablando aquí solos? Con toda pasión Tranquilamente De las cosas que más extraño desde que me fui es esto Sí, yo también Aunque cuando te fuiste, la verdad es que no lo habíamos hecho durante años Sí Voy a confesarte algo, Victoria Aunque yo ya no vio aquí Lo cierto es que Cada que entro a este sitio me siento como si estuviera en mi casa No lo puedo evitar Y se me divide en otro lugar, con otras cosas, con otros muebles, otra decoración Pero solamente aquí me siento en mi casa Porque aquí tienes todavía muchos recuerdos Que no se borran tan fácilmente, Enrique Recuerdos que me duelen mucho, Victoria Creo que deberías irte Es tarde, mañana tienes que ir a tu oficina Sí, tienes razón Vamos, te acompaño Sí, tienes razón Sí, tienes razón Hoy me siento sola Hoy me cubre una sombra Me pesa la vida Me duele vivirla No quiero seguir así Se apagó la luz, no volverá No siento que yo pueda más Espero una señal Bueno, prométeme que vas a comer algo de desayuno En cuanto llegues al colegio Mejor me espero a la merienda de las once Hijo, no te hace bien Bueno, es lo que quieras Martín ¿Por qué llamaste ayer a Valeria? Ya te lo dije Porque ella cocina bien Y es mucho más divertida que Henry Bueno, te voy a pedir un favor No lo vuelvas a hacer, ¿está bien? ¿Por qué a ella no le molesta? Sí, pero es que no es bueno que abusemos de su amistad Y de su bondad, Martín Además, yo no quiero que pase tanto tiempo con nosotros También necesitamos estar tú y yo solos Anoche tenías que ir a ver a tu amiga Y me dejaste con Henry Bueno, solo te pido que no lo vuelvas a hacer No me digas que te peleaste con ella ¿Qué pasaría si así fuera? Que me dolería mucho Con Valeria la paso muy bien Sí, lo sé Pero bueno, Valeria es mi jefe en la oficina Y yo no me siento cómodo con la situación Prefiero que... Que sea Victoria la que nos acompañe cuando haya tiempo Martín Yo amo a Victoria Ella me hace feliz y quiero compartir mi vida con ella Esa es la verdad Compartes la vida conmigo Sí, Martín Pero no es lo mismo y tú lo sabes Yo entiendo lo que sientes y por lo que estás pasando Pero yo no quiero pasar más tiempo sin ella en mi vida Y a pesar de que te adoro A mí, Victoria, me hace mucha falta, hijo ¿Y por qué no mejor te fijas en Valeria? A Valeria no la amo ¿Por qué no? Ella es agradable, divertida, es de tu edad Con ella podríamos hacer los mismos planes Ir a los mismos sitios Además, en muchas cosas se parecía a mi mamá Martín, nada de eso significa amor Además, yo no estoy buscando una mamá que reemplace a Silvia Estoy buscando una mujer con quien compartir mi vida Un día tú vas a crecer Y te vas a ir a hacer tu vida Yo creo que lo justo es que yo también pueda ser la mía ¿No crees? Pues no Eres mi papá y yo solo tengo 11 años Todavía no puedo hacer mi vida, aunque a veces quisiera Y tú tienes que estar conmigo Preocuparte por mí, así te cuesta No me cuesta, Martín No se trata de eso Y no voy a permitir que me sigas manipulando Haciéndome sentir culpable Porque si hay alguien en el mundo Que daría lo que fuera por hacerte feliz Ese es suyo Si quieres verme feliz, deja a Sanciano No Y no te estoy pidiendo permiso para volver con ella, hijo Solo te estoy avisando Lo mejor que puedes hacer por el bienestar y la paz de todos Es aceptarlo Y darte la oportunidad de conocerla y respetarla ¿Está bien? No, papá No está bien No, papá 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 Gracias.